¡Basta, Roget! 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 Vamos hablando algo, vamos diciendo algo mientras picamos, para que no se va aburrido. ¡Basta, Roget! ¡Basta, Roget! ¡Basta, Roget! ¡Brutalidad, policial! ¡No, quítanme yo! ¿Qué traes ahí? ¡Basta, Roget! ¡Eso no es mío! ¡Basta, Roget! 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 Y descargamos, y como ya lo tengo, entonces no lo descargo. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Chao, suscríbanse y like al video. ¡Muy bien, Grándulo! ¡Hay que arruinarle su fiesta! ¡Prepárense la punta! ¡Listo! ¡Fuego! ¡Prepárense! ¡Prepárense! ¡Los papales de comita! ¡Cuidado! ¡C son bombasas! ¡Sigue, Montés! ¡Sigue! ¡Fuego! ¡Prepárenns, ggliados! ¡Existible! ¡Fuego! ¡Eso es! ¡Yala! ¡Cuidado! ¡No! ¡Más caliente y menos espuma! ¡Jala! ¡Jala! ¡Más caliente y menos espuma! ¡Más caliente y menos espuma! ¡Muy! ¡Ay! ¡Me necesitan! Yo quiero un héroe. Esperaré por un héroe hasta que se llegue a ver. ¡Burro! Decidido será y más grande que la eternidad. ¡Gato! ¡Tú sigue! ¡Tu dama te necesita! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Breg! ¡Breg! ¡Oy, zambarín!